¡Gracias! ¡Gracias! ...de riñón, pero por alguna situación... ...con las cuatro unidades que tenemos ahorita, en la unidad familiar, pero de que si es que está rematisado... ...disminuidas, cuando en su momento, en medicina interna, teníamos hasta un promedio de 15 días de estación hospitalaria promedio... ...hemos... ...los más pegaditos que puedan, por favor... ...y felicidades... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...no es lo mismo verlo en papel... ...no aplicarlo... ...así como cadena de supervivencia... ...claro... ...todos en el momento... ...todos en el momento... ...me viéndome aquí acá, por favor... ...muchas gracias... ...muchas gracias, a ti... ...muchas gracias, a ti... ...me parece una franja... ...tu orden y paz... ...que garanticen... ...la tranquilidad... ...de nuestro pueblo... Gracias.